Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar a Sofía Trejo, quien es la Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Salas de Lectura, de la Dirección de Publicaciones, de la Secretaría de Cultura, pero como saben, con quienes hemos trabajado desde hace más de un año en esta fusión que hemos realizado, Fondo de Cultura Educal y la Dirección General de Publicaciones, justamente. ¿Cómo estás, Sofía? Me da mucho gusto saludarte y que platiquemos de nuestras maravillosas salas de lectura. Muchísimas gracias, querida Sandra. Hola, República de Lectores, así es. Vamos a hablar del Programa Nacional Salas de Lectura. Es un programa muy noble, con muchas virtudes. El Programa Nacional Salas de Lectura lo conforman un voluntariado excepcional de hombres y mujeres comprometidos con el libro y con sus comunidades. Son personas que optaron como proyecto de vida, y de veras que sí es parte de su proyecto de vida, hacer fomento a la lectura. ¿Por qué se les llama salas de lectura? Porque las salas, el espacio para hacer el fomento a la lectura por gusto y por placer, que quede claro, ese es el sentido del trabajo de este voluntariado, es que abren su sala para recibir a la comunidad, abren el patio de la casa, se van al kiosco porque tenemos salas de lectura itinerantes, se van a los espacios en reclusión, se van con los niños jornaleros, se van con la población migrante. Es un voluntariado excepcional que trabaja en una sala de lectura. ¿Y cómo se llaman estos promotores de la lectura? Mediadores y mediadoras. Claro, pero por ahí yo escucho también que hay círculos de lectura, que hay clubes de lectura, y la verdad es que luego no nos queda claro cuál es la diferencia, o si todos los podemos englobar en una sola visión. ¿Cómo ves esto? El club de lectura, esto se inició este año de manera muy exitosa, con jóvenes normalistas. El club de lectura es, nos juntamos cinco, diez, los jóvenes que quieran se reúnen a disfrutar una lectura, a disfrutar libros. Entonces, lo que se ha hecho con esos clubes de lectura a lo largo y ancho de, cuando estábamos trabajando de manera intensa en los territorios, fue armar clubes de lectura donde los chavos le ponían el nombre a su club de lectura y les entregábamos una cero semilla de cinco libros para que pudieran arrancar esos clubes. Es ahí, reunámonos a leer lo que nos gusta, ¿no? Y los círculos de lectura es el propedéutico para formar una sala de lectura. Es el paso anterior. El círculo de lectura lleva una capacitación ya de doce horas, donde se entrega una cero semilla de entre diez y quince libros, y es como el ABC del fomento a la lectura que se les brinda a la gente interesada. Trabajan por seis meses, o sea, abren sus espacios de fomento a la lectura y están acompañadas por el equipo de formación y capacitación de la Dirección General de Publicaciones. Nuestros compañeros acompañan ese proceso y a los seis meses yo digo círculo de lectura, yo me quiero quedar como círculo de lectura, o digo sí, quiero ser una sala de lectura, y vamos al siguiente momento que implica ya la incorporación al diplomado de cuatro módulos coordinados con la UAM Xochimilco para formar una sala de lectura, donde ya viene toda esta capacitación y es como el trabajo mucho más intenso hacia las comunidades. Qué maravilla, muy incluyente. Hace un momento comentabas de los territorios, justo, ¿no? Que cuando íbamos a los territorios. Ahora con la pandemia, cuéntanos qué acciones se han realizado de fomento a la lectura a través de esta sala, círculos, clubes, y clubes, o bien qué testimonio que te haya impactado, que hayas dicho, híjole, de veras qué esfuerzo están realizando nuestros mediadores y nuestros promotores de lectura. Cuéntanos un poquito cuál ha sido la experiencia en medio de esta pandemia. Ha sido la experiencia más estimulante que te puedas imaginar, querida Sandra. El 23 de marzo lanzamos una convocatoria junto con nuestros enlaces de fomento a la lectura. Que quede claro además, el programa nacional, como se menciona, tenemos los nodos que son nuestros enlaces estatales en las 32 entidades. Entonces, junto con ellos hicimos una alianza de lanzar una convocatoria para hacer fomento a la lectura de manera virtual. Con los tres medios que tiene el programa nacional, salas de lectura, Facebook, Twitter e Instagram. Y hubo una respuesta extraordinaria. O sea, nuestras salas de lectura están aprendiendo algunas, unas son muy experimentadas ya, algunas ya son hasta booktubers, que tienen mucha experiencia. Pero lanzamos esta convocatoria donde decíamos, los lunes vamos a hacer lectura en voz alta. Los martes nos vamos con recomendaciones de libros. Los miércoles vayamos a hacer actividades lúdicas en torno al fomento de la lectura. Los jueves, desde el Twitter, ¿qué podemos hacer desde Twitter y Literatura? Y los viernes nos lanzamos con talleres de fomento a la lectura. Respuesta extraordinaria. Empezamos con 25 estados, con 100 iniciativas. Ahorita, ya en mayo, están los 32 estados de la República y tenemos 570 iniciativas de fomento a la lectura. Extraordinario la respuesta, el compromiso, tanto de los enlaces como de nuestras mediadoras y mediadores. Y la actividad de las redes ha sido muy intensa y muy importante. Porque en Facebook, por ejemplo, pasamos de 18 mil aproximadamente seguidores a 21 mil ahorita. Twitter está más o menos en la misma circunstancia, de 9 mil pasamos a 14 mil. Y en Instagram llegamos a los mil seguidores. Finalmente, y una última pregunta. ¿Cuáles son los retos justo ante esta pandemia para salas de lectura? ¿Y cómo crees que esto pueda cambiar o transformar a las salas? ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿De qué forma? Cuéntanos un poquito si tú lo ves así. Lo que estamos preparando, y ya le hicimos la propuesta a Puebla, por ejemplo, es hacer nuestro encuentro, nuestras jornadas de fomento. Voy el antecedente. El año pasado hicimos 30 jornadas, encuentros estatales, jornadas de fomento a la lectura con nuestras salas. Ahí hablamos de las fortalezas, de las debilidades, de los nudos problemáticos que enfrentan en sus comunidades. Es decir, lo que les duele a sus comunidades y cómo desde el fomento a la lectura han hecho cosas extraordinarias para tocar, para cambiar vidas y realidades. Eso fue presencial. Lo que estamos haciendo ahorita como propuesta para hacerse en este mes o principios del que entra, es que vamos a arrancar con Puebla la práctica de hacer estos encuentros estatales de manera virtual. Entonces, vamos a aprender. Es un proceso de aprendizaje conjunto. Ya tenemos la propuesta metodológica para trabajar con ellas y con ellos. Entonces, vamos a ir con este tipo de propuestas. La otra es la de capacitación. El equipo de capacitación está trabajando intensamente para seguir con el diplomado virtual. Hubo un montón de varias propuestas a partir de esos nudos problemáticos que te decía a nivel comunitario, donde las salas de lectura decían, tenemos que hablar de cultura de paz, tenemos que hablar de las violencias que se están viviendo, tenemos que hablar de las discapacidades, tenemos que hablar de la perspectiva de género. Desde ahí, nuestra área de capacitación también está creando nuevas rutas para hacer trabajo virtual para diplomados y para actualización para las salas de lectura. Sofía, te agradezco mucho de verdad tu tiempo, este espacio. Agradecer también a los mediadores que seguramente nos están viendo en este programa, porque ellos son los artífices justo de toda esta promoción en la base de nuestros queridos lectores. Así que muchas gracias, Sofía, de verdad, y cuídate mucho. Un gusto. Hasta luego. Vémonos. Vémonos.